¿Se ve? ¡Venga ya! ¡Venga, venga! ¡Guapa! ¿A que os he asustado? Bueno, sí, que hoy... Hemos grabado un vídeo de grabando un TikTok súper chulo de 50 milón, medio millón de fans. Que he hecho dos TikToks súper chulos porque llegué a los medio millón en TikTok. Y si queréis ver cómo los hemos hecho, ¡le entro vídeo! Bueno, grabando el qué, Daniela? ¿Qué vas a hacer? ¿Un clip? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues como he llegado a medio millón en Felipe Gas, en TikTok, hago saltos de las luces apagadas. Te han puesto hasta filtros rosas, Daniela, por Dios. Están tanto las luces apagadas. Sí. Daniela está dirigiendo. Luego, paramos, las encendemos, porque es la herida y salta así. Vale. Y todo en su mamá y luego me hace así con confeti. Está apagada. Tenemos hasta un cañón de confeti aquí preparado. Para Filomena, mírala. Que no hemos empezado a grabar. ¿Qué haces cosando? ¿Qué? ¿Entro así? ¿A que te das con la pared? ¿Qué haces? La herida... No, la herida... Mal. Te estoy practicando. Ya, ya, ya. Dani, te hago una foto y lo ves, mira. Y esta, esta me encanta. A una buena foto siempre se apunta Cambia Esa foto es muy crazy Bueno me vas a ir al móvil Se suponía que esto iba a ser como una cosita Rapidita antes de irse Y se está convirtiendo esto A mi me han engañado Si, si, pero yo no me lo hago Se has enredado Dani La voy a hacer así Yo no quiero traer justo a decir Yo quiero José saluda Hola No te puedes ver si no estás ahí Dani que ya controla ya la cámara cariño Que ya te lo va a hacer bien Hasta las rodillas no No que no se me vea nada No, no se te vea nada Hasta ahí no Que está bien Venga vamos ¿Se ve? Hasta aquí Venga ya Tranquila Tranquila Luego si quieres editas conmigo y te recuadras Venga empezamos ¿vale? Daniela por favor llevamos una hora esperando para tu tiktok de 5 segundos 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 2, 1 ¿Abalito? ¿Sabes qué? Si te cortamos con las rodillas tus manos así se cortan ¿no? Tienes café así Tienes café cocinado hacia adelante Ah ya 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 Ah ya 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 La helo Venga perfecto 1, 2 y 3 Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Tú tienes el pique Es mucho el baile del pañuelo Ella no sabe lo que era Pero tú sí lo sabes lo que era ¿Cómo se llamaban eso? Leonardo Dante Cecilia ha llegado a darle a Gersi y parpadea la chica ¿Cuántos necesitas a tu servicio Daniela? Estamos 3 Necesitamos ¿Llamamos más asistentes? ¿Y tú cuando tiras el confeti? Cuando dices el aireo Desde ahí Desde aquí Pero igual estás muy lejos Así que tú Te imaginas que tal Claro, claro Yo me voy a agachar y voy a hacer así Y para que haga Como le des en la... Ay Daniela Oye que salía un trozo de metal No pero no eran estos Túmbate, túmbate aquí en el suelo José al suelo ¡Al suelo! Nadie, tú no hablas mucho la boca ahora ¿Te imaginas que le entra un...? ¡Sí! Me le dio puta la cara, ¿eh? ¡Madre! ¡Madre de Dios! ¡Venga! 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 En internet ¡Venga! Bueno... Au rei ¿Dónde está tu bordo? Pues está dulísimo, ¿eh? Está muy duro Épera que te diga dónde estoy Bueno, me he traído refuerzos Ya tienes a 4 a tu servicio ¿Dónde está Daniel? Ahora me quiero asustar ¡Pum! Vale, le gusta arrastrarse por el suelo Ven, anda Media hora para 5 segundos de TikTok, Daniela Mira, mira Pero eso no podemos utilizar de corta Pero así Estamos ready, ¿no? Pero Dani, no pongas cara de susto Que ha puesto cara de miedo Que te mueres, ¿no? Bueno, tercer intento, ¿no? Menos mal que teníamos el sol Menos mal, sí Muy bien, sigue, sigue, sigue Por si hay vídeo Venga, dale Venga, venga Guapa Medio millón, medio millón Viva Bueno Dani, yo creo que lo tenemos, ¿no? Lo editamos y lo tenemos Ya está, no se gastan más cañones O sea, mira O sea Espérate, tú maten el suelo y te hace mojar Ah, sí, ahora y ahora hacia abajo Sí, ya vamos a aprovechar el desaguisado Bueno, empezamos sesión de fotos, ¿no? ¿Cómo de una película que le lanzaban pétalo? Sí, American Pie American Beauty o American Pie No, American Pie no Ah, no No, American Pie no Hombre, pero también da para otro TikTok aquí Este, mira, Daniela, no pongas cara Esto en cámara lenta sí que está bien Ay, qué guapa, Daniela Qué guapa Mamá, me pasas tu móvil Mira, qué guapa Uy, Daniela, porfa Es que no sé, la pones aquí en pantalla Alá, qué guapa, Daniela, por favor Necesitamos ir aquí que tenga mi cuenta de TikTok ¿Tú cuenta de TikTok? Para hacer mucho lo mojo Sabió que te ha hecho ilusión llegar a 500.000 Y para el millón de YouTube no has hecho nada La limusina, mamá Ah, es verdad, una limusina rosa Es verdad Ah, como esos que echan agua con una regadera Que se le ha quedado todo en la cara Igual es que es fácil ¿Se ha quedado bien? Ay, qué chulo Hacemos otro, venga, espérate que Está muy guay, eh O sea, abre el ojo y cuando te vayamos a mirar Pero tú es parte que no le vaya creciendo la cara Sino que le caiga también un poco por aquí Uno, dos, tres Oye, muy chulo esto, Daniela, muy buena idea, cariño A ver, a verlo, a ver, a verlo Eso, eso ¿Ha quedado chulo o qué? Ha quedado súper chulo ¿Súper chulo? Eres perfecta mujer De la cabeza a los pies Tú pasas de mi nivel Más simétrica que un origami De la forma que tú besas Más simétrica que un origami Amarte es mi maña Que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen Como un color entre los grises Yo nunca te fallé Tú no eres cualquiera Quiero... ...